Hola camaradas, espero estén bastante bien. El dedo les trago su dosis informativa ante la situación entre Ucrania y Rusia el día 14 y 15 de mayo del 2024. Comencemos nuestro informe dando seguimiento a la ofensiva rusa que están desarrollando en el norte de Ucrania, porque en las últimas horas hemos visto que los enfrentamientos no han cesado y al contrario se están intensificando progresivamente en toda esta dirección. Antes de platicar sobre este sector, pasémonos un poco más al norte donde se encuentra la región de Sumy, porque el día de hoy las autoridades ucranianas han anunciado la evacuación de dos localidades que se encuentran muy cerca de la frontera con la Federación Rusa. Estamos hablando específicamente del pueblo llamado Boroshpa y Pilopilia, el cual como claramente observamos en el mapeo tiene carreteras y vías ferroviarias que conectan con otras partes del frente, lo que esencialmente convierte este sector en el principal hub logístico y punto de despliegue que utilizan los ucranianos para maniobrar en toda esta dirección. Ahora, con esto en cuenta es muy probable que los ucranianos la están evacuando porque piensan que los rusos la van a atacar dentro de poco, con el objetivo de suprimir a las fuerzas ucranianas ante una posible ofensiva en todo este frente. Incluso ante este panorama, el jefe de la inteligencia ucraniana, Kirill Budanov, ha llegado a la región de Sumy, donde le pidió a la población civil mantener la calma y no entrar en pánico. Y que la situación actual en esta dirección es estable y que todo está bajo control según sus palabras. Todo esto fue en consecuencia a una entrevista que Budanov dio al medio estadounidense de New York Times, donde dijo que el ejército ruso, ya sean las próximas horas o días, comenzará a atacar la región de Sumy con el objetivo de abrumar la defensa ucraniana en todo el norte de su territorio. En donde ante toda esta perspectiva, él fue mismo a Sumy para organizar la defensa y más que nada intentar estabilizar la situación en toda esta dirección. Más de momento no hay más detalles de eso, solo la información de que los rusos están acumulando tropas y reservas dentro de su territorio en donde se especula que comenzarán a atacar. Quizás esta información sea real o también puede que los rusos estén intentando acumular una presencia para hacer pensar al comando ucraniano que van a atacar en esta dirección y así se van obligados a estirar las reservas en todo el norte de Ucrania. Más de momento estaremos al pendiente. No me sorprendería que sucediera algo, ya que los rusos anteriormente el año del 2022 atacaron toda esta región. Incluso en el mapeo prorruso de Military Maps podemos observar los puntos rojos, lo que significa donde los rusos tenían posicionamiento durante esa ofensiva. Así que están familiarizados con todo este territorio. Ahora pasémonos al frente de Kharkiv, en donde los rusos continúan presionando y mantienen la iniciativa en toda esta dirección. Si primero repasamos el sector donde se encuentra el eje de ataque hacia Lipsi, desde nuestro último informe hemos visto algunas novedades. Primeramente la aldea de Glubokoe fue capturado y de hecho tenemos imágenes de la bandera rusa siendo izada en uno de los edificios, lo que confirma la captura del pueblo. Inmediatamente tras esto los rusos utilizaron este pueblo como un punto de despliegue para comenzar a presionar las dachas que se encuentran justo a las afueras de Lipsi, el cual es esta zona residencial, en donde tenemos informes preliminares de que está siendo disputada, más de momento no hay detalles fuera de eso, así que tendremos que esperar más información. Más simultáneamente a todas estas acciones en las afueras de este lago se encuentran distintos sistemas de artillería ucraniana que están siendo atacadas continuamente por parte de los drones rusos que tienen enfocado su fuego hacia toda esta dirección con el objetivo de suprimir el apoyo ucraniano de atacar las unidades de avance que activamente están intentando abrirse paso en esta dirección. Ahora pasándonos de manera frontal donde se encuentra este fuerte, tenemos también información preliminar de que unidades del ejército ruso ya han logrado alcanzar esta posición, el cual es bastante importante porque es la parte más alta de la región, lo que esencialmente mejorará el posicionamiento por parte de las fuerzas rusas ya que pueden utilizar esas alturas para observar todo lo que se está moviendo en las primeras calles como parte central del pueblo de Lipsi. Ahora fuentes confiables, tanto el lado ruso ucraniano han informado que el pueblo de Lukánsi ha sido capturado y que de momento los rusos están desarrollando un eje de ataque también en esta dirección y observamos que el mapeo ruso ya ha sido actualizado. Ahora pasándonos a la retaguardia ucraniana, específicamente esta calle que te lleva directamente a Kharkiv, ha sido reportado, está en control total por parte del fuego ruso, es decir que todo lo que entra y sale de este camino es inmediatamente atacado por ya sean los drones como la artillería rusa. Esto en consecuencia dificulta mucho a la defensa ucraniana poder maniobrar en toda esta dirección ya que es muy difícil suministrar sus tropas como también lo que se esté moviendo y trasladando es inmediatamente suprimida. Ahora esto no necesariamente significa que todo vaya a colapsar, la realidad es que hay campos abiertos y bosques que los ucranianos pueden utilizar como vías alternas. Más definitivamente todas estas acciones causan un poco más de dificultades y presión a la defensa ucraniana. En cuanto al mapeo, ambos lados están dando la misma información. Si nos pasamos primeramente a la fuente prorrusa de Raybar, observamos que la posición avanzada del ejército ruso se encuentra en estos campos abiertos, básicamente donde vemos esta línea de color gris. Mientras que la contraparte ucraniana de Deep State también ha actualizado su información. Esto es del día de hoy y esto es ayer. Hoy y ayer. Así que observamos que la zona de la disputa se encuentra en el mismo lugar. Así que es un consenso general de momento. Ahora, por último, quiero repasar el mapeo topográfico porque observamos que Lipsy se encuentra en la zona baja, lo que significa que los rusos van a tener que intensificar sus ataques de artillería y bombas FAB en todas las zonas adyacentes para suprimir a la defensa y así tengan la capacidad de abrirse paso en esta dirección. O ya sea que los rusos vayan a redireccionar su ataque hacia las colinas que se encuentran en la zona del bosque, como también los campos abiertos en las afueras de Vesele, el cual es este pueblo que está aquí. Así que creo yo que en las próximas horas es muy probable que los rusos intenten seguir avanzando sobre las colinas que observamos que están tratando de consolidar. Y ya cuando tengamos, digamos, que esta imagen, comenzaremos a ver los primeros combates por la aldea de Lipsy. Más de momento, los rusos mantienen la iniciativa. Ahora, si nos pasamos al eje de Selene, tenemos información conflictiva porque, por un lado, el medio pro-ucraniano de Deep State ha corregido su información diciendo que Selene está en control total de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy. Más si comparamos esta información con lo que está diciendo la fuente prorrusa de Raybar, muestra que el sector está en la zona de la disputa y es el mismo caso de Military Maps. Así que realmente la situación en esta dirección no está muy clara. Más si consultamos nuestro contenido audiovisual, vemos que los rusos están concentrando su fuego y bombardeos en todas estas líneas forestales, lo que indica que hay cierta presencia por parte de la defensa ucraniana que está en esta dirección. Más todas esas tropas están bastante expuestas ya que los rusos tienen control sobre todo lo que se está moviendo en este sector. Y más que nada, también la proximidad que tienen cerca de la frontera rusa. Así que en las próximas horas le daremos seguimiento en cuanto tengamos más detalles, pasémonos un poco más al este, donde estamos viendo que hay una concentración muy grande de notificaciones. Y comenzamos en el pueblo de Staritza. Hay información preliminar de que el ejército ruso lo ha logrado capturar, más todavía hay algunos reportes de que está siendo disputado. Más podemos confirmar que ya hay presencia y se está desarrollando presión también en esta dirección. En cuanto el pueblo de Bugrovavka, se ha informado que ha sido capturado según fuentes abiertas, incluyendo el Ministerio de Defensa ruso. Al mismo tiempo tenemos imágenes que lo confirman, ya que hay soldados rusos que están operando en múltiples partes de este sector que fue captado por drones ucranianos. Así que muy probablemente en las próximas horas veamos que los rusos intenten abrirse pasos sobre este bosque para flanquear por completo la principal defensa ucraniana que se encuentra en las afueras de Volchansk. Ahora hablando sobre este pueblo, el jefe de la policía de la región de Kharkiv, Vladimir Timoshko, dijo que Volchansk se está convirtiendo en el nuevo Bakhmut Imarinka, ya que está siendo bombardeada intensamente por los rusos. Si digo, hay imágenes que confirman eso. Simultáneamente a estas acciones, de manera frontal, los rusos están atacando la defensa ucraniana y lograron capturar primeras calles del pueblo en sí. Mientras que más al este, también hemos visto que los rusos han logrado llegar a esta calle, lo que flanquea por completo la defensa ucraniana en Volchansk. Hay imágenes geolocalizadas por el lado ucraniano que confirman todo lo que estamos mencionando. Y ahora, dada esa presión que continuamente están desarrollando los rusos hacia esta dirección, hemos visto los primeros reportes por parte del Ministerio de Defensa ucraniano que indica que se van a retirar por completo de Volchansk. Esto para, según sus palabras, buscar posiciones que son ventajosas para la defensa. No sabemos con exactitud dónde son esos sectores, pero sí vemos en el mapeo topográfico que tanto Volchansk como sus zonas adyacentes se encuentran en la zona baja. Así que probablemente los próximos puntos defensivos por parte de Ucrania será la aldea de Velikolo Díaz, como también lo es el pueblo de Vyvchka. Más, teniendo en cuenta la concentración de fuego por parte de las fuerzas rusas, es muy probable que comenzarán a bombardear todo lo que se esté moviendo en estos campos abiertos con el objetivo de ablandar por completo las posiciones defensivas ucranianas. Incluso hay imágenes que muestran cómo están atacando todas las fortificaciones que están a su paso. Así que definitivamente será bastante interesante ver dónde Ucrania tiene la capacidad para frenar al ejército ruso que están activamente presionando en toda esta dirección. Ahora, un tema que quiero platicar antes de movernos a otros frentes es que el día de hoy en las afueras de Lipsy se compartió una imagen por parte del medio pro-ucraniano de Deep State en donde muestra una pila muy grande de dientes de dragón. Para los que no saben qué es eso, son básicamente obstáculos que se utilizan en las fortificaciones para evitar que vehículos blindados puedan pasar. Y digo, esta publicación causó mucha polémica y conmoción en las comunidades ucranianas porque dijeron que aquí se encuentra el dinero del occidente y de los impuestos ucranianos y que está siendo malgastado. Y digo, Deep State sí menciona en su último párrafo que no hay que llegar a conclusiones ya que pues estas regiones estaban muy cerca de la frontera con Rusia, lo que los rusos estaban atacando todos los ingenieros y mano de obra que intentaban activamente construir defensas. Y de hecho hay imágenes de cómo algunos de los tractores eran alcanzados por drones. Más definitivamente toda esta polémica nos muestra que hay varias partes de esta región que no está muy fortificado y que los rusos pueden aprovechar esos huecos para abrirse paso. Realmente la postura oficial por parte de las autoridades ucranianas es que muchas de las aldeas que ahorita los rusos están capturando ya estaban en la zona gris o de disputa. Es decir, que era básicamente la zona de separación. Incluso yo mismo mencioné eso que existe en esta región tanto el lado ruso o ucraniano. Más tanto como lo es Lipsey y Bovchansk creo yo que sí es la primera línea defensiva y si los rusos logran tomar posicionamiento después de eso van a enviar una nueva ola de ataques para poder ahora penetrar la segunda línea para consecuentemente también causar dificultades a la tercera y llegar hacia donde sea su objetivo lo cual potencialmente es la ciudad de Kharkiv como también lo es la dirección general de Kopiansk. Así que en las próximas horas le daremos seguimiento por ahora los rusos mantienen la iniciativa. Ahora vamos a pasarnos al sector de entre Kopiansk y Kremina. Hemos comenzado a ver muchas imágenes de cómo ambos ejércitos se están reactivando en esta dirección. Primeramente en las afueras de Kisilivka vimos cómo un blindado ucraniano fue alcanzado por un dron ruso y más que nada su intento de poder maniobrar en contraatacar fue frustrado dando a indicar que los rusos tienen control de todo lo que se está moviendo en las regiones adyacentes de las aldeas recientemente capturadas de Kotlarivka y Kisilivka. Ahora si nos pasamos un poco más en dirección al pueblo de Stelmakivka hemos visto múltiples videos de cómo los drones ucranianos están atacando los blindados que operan en la retaguardia rusa y en los campos abiertos. También hay imágenes de cómo la artillería rusa está siendo atacada por los ucranianos. Esto significa que los rusos están preparando para atacar o ya sea que están movilizando tropas y equipos de un lado al otro indicando que algo muy grande se viene en toda esta dirección. De momento no hay cambios territoriales todo se ha dado con el fuego más reitero que sí se vieron muchos videos en este sector de tanto el trabajo de los drones ucranianos como también de la artillería rusa suprimiendo a las fuerzas ucranianas que están operando en la retaguardia del río Oskil. Ahora pasándonos un poco más al sur donde se encuentran las afueras de Terni y Jampolivka vimos un video compartido por el lado ucraniano en el que muestra cómo una columna de blindados del ejército ruso fue alcanzado en su intento de abrirse paso en esta dirección. Las imágenes son bastante claros y vemos cómo los blindados fueron completamente destruidos en su intento. Así que en el momento el ataque fue repelido y en ninguno de los mapas vemos un cambio territorial lo que confirma que Ucrania mantiene su posicionamiento defensivo en esta dirección. Ahora en el frente de Siversk no hay cambio todo ha sido naturaleza posicional y duelos de artillería más si nos pasamos ahora al este Ucrania donde se encuentra el frente entre Chasiviar y Bakhmut tenemos información preliminar de que los rusos han logrado expandir su zona de control y entrar hacia la aldea de Karlyivka esta noticia es bastante importante porque recordemos que desde Bondanivka los rusos estaban operando en la zona baja el mapeo topográfico confirma lo que estamos mencionando y con base en la información que acabamos de abarcar todo parece indicar que los rusos ya están tratando de consolidar su posición en las alturas lo que esencialmente le dará la capacidad de crear un eje de ataque en este flanco para atacar la ciudad de Chasiviar desde otra dirección reitero que esto es información por parte de fuentes abiertas incluyendo un vídeo que fue geolocalizado que confirma lo dicho así que en estos momentos ha comenzado la batalla por Karlyivka ahora si nos pasamos de manera frontal todo parece indicar que el ejército ruso está consolidando sus posiciones en las Dachas como también ha logrado abrirse paso hacia el micro distrito de Canal tenemos imágenes de fuerzas rusas entrando a las primeras calles más de momento los combates se están desarrollando y todas las posiciones ucranianas están bajo un intenso fuego ruso también hay vídeos que confirman eso así que la situación aquí se está deteriorando para las fuerzas ucranianas es el mismo caso en el flanco sur donde se encuentra el pueblo de Klishivka vimos el día de hoy que hubo algunos combates desarrollándose en las primeras calles de la aldea de manera frontal el cual es algo bastante interesante porque recordemos que en nuestro último informe platicamos como los rusos ya habían consolidado su posición en las afueras de Ivanovski donde se encuentra este bosque y les mencioné cómo esta acción podría peligrar mucho la posición ucraniana en Klishivka ya que se están comenzando a ver flanqueados y las principales vías de suministro están bastante cerca a la posición avanzada del ejército ruso lo que causará dificultades para los ucranianos poder maniobrar en su defensa y digo no estoy diciendo que todo va a colapsar dentro de poco definitivamente se van a dar combates pero ya estamos comenzando a ver la presión que los rusos están progresivamente ejerciendo en el flanco sur lo que dificultará nuevamente las cosas para la defensa en Chasiviar ya que esto es el flanco que Ucrania necesita mantener para evitar que los rusos la flanqueen por completo ahora si brevemente platicamos lo que está sucediendo en el frente de Avdivka hemos visto una relativa calma comparación de las últimas semanas donde este era el principal eje de ataque digo los rusos si están presionando y bombardeando intensamente la defensa ucraniana y tenemos imágenes de eso más no vemos que los asaltos son a gran escala como recalco hace unos días hemos visto bombardeos en Novolexandrivka como también lo es en Sokil Novoselivka Pershi y Novo Modiane mientras que los ucranianos han compartido imágenes en la contraparte de cómo están enfocando sus drones específicamente la 47 brigada mecanizada el cual es la unidad ucraniana que está encargada de defensa de este sector así que continuamos viendo el trabajo de drones y cómo los rusos activamente intentan limpiar cada centímetro de estos campos abiertos donde Ucrania mantiene posicionamiento los cambios territoriales han sido mínimos más los rusos si están avanzando en las afueras de Semenivka ahora si nos pasamos al eje de Umansk que tenemos información preliminar hace unos momentos de que el pueblo ha sido capturado todavía necesitamos un poco más de detalles pero es muy probable que esta información sea correcta porque recordemos que en los últimos días Rusia logró capturar por completo esta calle el cual es básicamente la parte más importante de Umansk y al mismo tiempo simultáneamente a todas estas acciones vimos que estaban comenzando los rusos a presionar sobre esta vía lo que comenzó a peligrar el posicionamiento ucraniano en esta dirección y muy probablemente dada la presión se han visto obligados a retirarse más yo me voy a esperar a que haya un poco más de detalles para tener claridad pero simplemente les menciono que estamos viendo los primeros reportes de que Umansk que ha caído reitero que la fuente prorrusa lo está confirmando y la contraparte ucraniana realmente en momento no ha dicho mucho pero muy probablemente en las próximas horas van a actualizar su información en cuanto se filtre más detalles la fuente pro ucraniana de Dipset ha actualizado su información sobre los combates en la vía que se encuentran las afueras de Jasnovrodivka todo parece indicar que los rusos ya han alcanzado a controlarlo casi por completo esto es del día de ayer y esto es hoy ayer y hoy así que los rusos mantienen la iniciativa en esta dirección y ese es el mismo caso de Netalove en donde la zona de la disputa se ha incrementado ahora si nos pasamos al eje de Krasnovrodivka hemos visto imágenes de como los rusos continúan intensamente bombardeando las posiciones ucranianas que se encuentran en la parte central de momento no hemos visto cambios territoriales más muy probablemente en las próximas horas tendremos más detalles ya que simultáneamente estos bombardeos hay ataques desarrollándose en cuanto tengamos imágenes confirmaremos donde exactamente yace la línea del frente ahora pasándonos al sur de Leonetsk en dirección general de Novomijalivka hemos visto imágenes filtradas por la 79 brigada de asalto aéreo ucraniano el cual es la unidad que está encargada de la defensa de este sector mostrar un asalto ruso que fue frustrado por los drones y la artillería ucraniana claramente en el video vemos como los blindados son atacados inmediatamente dentro del pueblo de Novomijalivka mientras intentaban maniobrar para ir en dirección a Paraskoquivka no sabemos con exactitud si este video fue el día de ayer o la fecha exacta más nuevamente vemos como los rusos están teniendo dificultades de abrirse paso dado que los ucranianos tienen concentrada su fuego en un espacio muy limitado que tienen los rusos para maniobrar es muy probable que en las próximas horas los rusos intenten bombardear intensamente tanto Constantanivka como Paraskoquivka para suprimir a los ucranianos en su defensa más de momento no hay cambios territoriales en ninguno de los mapas que tenemos disponibles lo que confirma que los ucranianos mantienen su posicionamiento defensivo ahora esta misma unidad de la 79 brigada de asalto aéreo ha estado en este frente ya por más de dos años lo que nos puede indicar que hay cierto desgaste más teniendo en cuenta que aquí hicieron fuertes enfrentamientos el día de hoy hubo información proporcionada por algunos medios prorrusos y también en uno de los subcanales de telegram de esta misma unidad en el que hay cierto desconforme porque el comando ucraniano quiere enviar la brigada hacia el norte sin tener descanso no sabemos bien si es la brigada en su totalidad o si simplemente es una rama más lo importante que podemos destacar de toda esta situación es que nos puede mostrar la precaria situación del comando ucraniano ya que realmente toda la presión que los rusos están desarrollando de múltiples frentes está estirando mucho las reservas ucranianas lo que está obligando al comando tener que hacer movimientos bastante arriesgado que podría causar huecos en la defensa alrededor del frente más veremos si esto es cierto hay que esperar a que haya más detalles conoceremos la realidad de la situación en los próximos días ahora si nos pasamos en dirección general de bodian hemos visto imágenes de como los rusos la están bombardeando intensamente esto es dado que este sector es básicamente el principal punto de despliegue por parte de las fuerzas ucranianas en la defensa en estos campos abiertos así que los rusos están haciendo los preparativos y suprimiendo las fuerzas antes de comenzar a presionar hacia esta dirección desde las afueras de Solot que como lo han hecho en los últimos meses más de momento no hay cambios territoriales es el mismo caso de Ogledar aunque se espera que haya más reactivación en esa dirección ahora si nos pasamos un poco más cerca a la región de Saporizia en el sur de Donetsk continuamos viendo una intensa campaña de bombardeos rusos utilizando armamento de alto calibre en Urosaine y Staramayors que claramente esto nos indica que se viene un intento serio por parte de las fuerzas rusas de abrirse paso en esta dirección posiblemente esto se dé en las próximas horas o días pero reitero que la cantidad de ataques de artillería es fuera de lo habitual en un frente en donde no sucede mucho aquí si estamos viendo que se está concentrando mucho equipo y reservas y reitero que dentro de poco veamos que las hostilidades se intensifiquen de manera substancial al mismo tiempo si estamos viendo que también las brigadas defensivas ucranianas no tienen un gran no tienen una gran presencia a comparación de otras direcciones lo que indica que potencialmente no haya muchas reservas a comparación de lo que observamos del lado ruso en donde cada vez hay más brigadas siendo enviadas hacia esta dirección más estaremos al tanto si hay algún movimiento pero bueno camaradas ya larga este video más de los 20 minutos les pido una disculpa quiero agradecer a todos por quedarse hasta el final del informe y por seguir sintonizándonos más que agregar espero que tengan un excelente día y muchas gracias camaradas adiós